El pescado que sacamos del mar trae más... NOOOOO ¿Diste vuelta? Bueno, es muy grande el celular Cuidado, en la ruta a la altura de... puta, no sé, a la altura de los 68 kilómetros Cuidado, cuidado, variantes accidentados estamos todos aquí, da vuelta Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo Cuidado, por favor We, ¿Dónde estamos? ¡No te he dado cuenta!